Yo solo sé que de ti me enamoré. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanitos. Y mis primeros invitados son tres grandes actores de la película No manches Frida II. Recibamos a Regina Pavón, Guillermo Dorantes y Rocío García. Bienvenidos a Noches con Platanitos. Gracias por estar aquí. Cuánta belleza y cuánta galanura. Gracias por invitarnos. Logramos llegar. Sí nos alcanzó la gasolina. Estamos felices. La gasolina nos alcanzó para llegar hasta acá. Oye, Rocío, pero la que casi no llega aquí al show es Regina. Algo te pasó en el aeropuerto, ¿no? A las dos. A las dos, a las dos. Al uno que lo detuvieron fue, Memo. O sea, ¿los detuvieron? O sea, ¿en migración o qué? Sí, es que ubican que hay un maquillaje que parece, pues, vaya cocaína, ¿no? Porque es como por un translúcido. Se dirían que la cocaína ya me habían detenido. O sea, ¿te abrieron tu maleta y traías el polvito? Sí, me detuvieron, me abrieron la maleta, me dijeron, ¿qué es esto? Y yo, maquillaje, no, 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 acompáñenos, acompáñenos. Y yo, no, es maquillaje de verdad. Le voy a decir, ¿es maquillaje para Charlie Sheen? A mí no me tuvieron ni que abrir la maleta. A mí solo con verme la cara dijeron, señorita, usted trae algo muy extraño, véngase con nosotros. O sea, el cuartito. Y lo que sucede es que empieza a generarse una tensión y te empiezas a ver con toda la gente que está ahí que realmente empiezas a pensar que hiciste algo malo. Yo ya estaba a punto de confesar un asesinato. Era como, sí, sí, sí lo maté, sí lo maté. Sí, sí fui, sí fui. Regresenme a México. Dime algo, ¿les quitan la ropa o cómo? Eso no ha pasado, ¿no? O sea, ¿cómo es? Ve, ni siquiera me encueraron porque ahí me hubiera tenido más sentido todo. Es como, claro, me querían encuerar, pero no. O sea, ni eso. No, solo muchas preguntas, series de preguntas. Pero ve que es chistoso. O sea, ellas dos, que son güeritas, parecen de acá, y yo, que parezco Mara. Sí, es verdad. Yo lo hubiera detenido a él antes. Hermana, que pase. Y las dos chulas de allá, mételas para interrogarlos. A lo mejor tú les diste miedo, güey. A lo mejor no, que pase. ¿Por qué él pase y yo? A las buchonas. ¿Las buchonas? A las buchonas, sí. ¿A ti, Guillermo, algo así que te haya pasado? ¿Ya conociste a Los Ángeles? Ya. Ya. Ya, ya, ya. Speak English. Yeah, speak a little bit of English. Very good. Hi, everyone. How are you doing? Ahora sí entienden. Claro, estaba esperando. Platícame, Memo, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho? Que digas, esto sí estuvo muy cañón. Eh, yo creo que lo más arriesgado que he hecho, lo he hecho por amor. Yo creo que lo más arriesgado. Sí, se le cayó el jabón. Se me cayó el jabón en la militarizada, cuando iba en la militarizada. Y el director no me ha llamado otra vez. Si estás viendo esto, director, márcame. ¿Qué esperas? No, ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, en serio. ¡Uy! ¡Uy! No estoy bromeando. Es verdad. Es verdad. Me consta, yo estaba. Yo fui la que aventó el jabón. ¡Ay, Dios mío! No, ya. ¿Un cojín? No, no, gracias. Este... Tú ni hablas, Rocío, porque... No, no, no. ¿Por qué? Tú te fuiste a vivir con tu novio después de una semana de conocerlo. ¡Ay, Dios mío! Y lo conocí por Facebook, además. O sea, era como todo el perfil de un asesino serial. Pero no resultó una muy buena persona. Llevamos tres años juntos. Y esas cosas que te laten que es esa persona para ti, que tú eres para él y que eres complemento perfecto. Y nos conocimos. Y yo justo salimos una semana y yo me tenía que ir de viaje un mes. Entonces le dije, bueno, te dejo las llaves. Porque yo me tengo que ir. Y tú, múdate. Y regreso y empezamos a andar. O sea, aparte le diste asilo en tu casa. ¡Sí! Al regreso. Llegó en el wrestling. No, ¿te robó? No. Aparte mi novio, sí, está todo tatuado, todo intervenido, todo rockero. Mi mamá lo vio y fue como, ¿estás segura, hija, de lo que estás haciendo? Y yo, sí, lo amo, mamá. ¿No será de tu pandilla, Guillermo? Sur 13, carnal, acá. Saludos a mi cuñado. Qué bueno que no robaste nada, carnal. Qué bueno que respetaste la casa ajena. Oye, ¿pero siempre fueron así de relajientos o...? Sí. Desde niños también. Más que ya. Sí. Es que... Tú te ves bien inocente, Regina, pero... Es que ese es el problema. Ahorita te quiero imaginar... Sigue siendo una niña. Sigue siendo una niña. No, pero de niñita, imagínate. ¿Cómo eras? Siempre ha sido un dolor de ****. O sea... Un dolor de kiwis. ¿Lo escucharon? ¿Qué dijo? Un dolor de ****, pero... Sí. Quiere decir muelas. Todo el mundo te ve así como... Él tiene carita de niña, pero la neta sí soy un poco... Es que soy muy terca. Soy muy... Me vale. Si me dicen que no, digo... Ah, ¿cómo ****? No, y voy... Pero es que siempre de chavos tuvimos cosas para platicar. Por ejemplo, en la escuela. ¿Alguna anécdota en la escuela, Memo? Sí, fui un poco rebelde, sí. Sí, sí, claro. Yo en la primaria sí era muy burlón, bromista. ¿En la primaria? O sea, ya no. No, bueno. Sí, todavía. A un amigo lo cacharon con una revista pornográfica en la escuela. ¡Ay! ¿A quién? Memo, lo dices tú o lo digo yo? ¡No! Oigan, ¿quién es esta persona que está sentada junto? Vente para acá, güey. Estás junto a un vándalo, Rocío. Sí, ya me di cuenta. Espérate, te voy a contar bien. Ahí les va. A ver, va. Ahí les va, ahí les va. El chiste es que salimos y compramos una revista y se nos la vendió el señor. Era una Playboy. ¿Cómo no te la vendes? Donde salía Niurka y era Rascahuele. No, no, no. ¿En serio? No, no. ¡Rascahuele! No, no, no. No, no. No, no. ¿A qué olía? A torta cubana. ¡Rascahuele! Olía a arepa. Pero... ¿De quién era? Era de Niurka, recuerdo el año. Era Niurka y tenías que tallarle para que se le quitara la ropa. Entonces ahí me tenías a los niños. ¡Ay, a ver la chichi! La ropa era negra, sí. ¡Ay, a ver la chichi! ¡Ay, a ver la pompi! ¿En serio? No, sí. De verdad salió. Una edición especial. Es miénteme, Plátano. Es miénteme. No, no, no. Yo olía como a Juan Osorio. ¡A Bob Vilario! ¡A Bob Vilario! Oye, qué divertidos son ustedes. Con razón los escogieron para esta película, No Manches Frieda 2. ¡Ay! Oye, ya iba aquí en la película. Digo, yo tengo la oportunidad de ser muy amigo de Omar Chaparro y... Precisamente estábamos trabajando en Imparables cuando se enfermó Adrián. Y él estaba... Terminamos del show y él se tenía que ir... Porque grabaron en Nayarit ustedes. Sí, sí, sí. Y me platican que el calor horrible. Sí, sí, fue un rodaje muy hot. Y aparte, como tú sales en la película, mi amor. Tú te la viviste encuerada. Yo me la viví encuerada y aún así tenía calor, pero ya no había nada más que yo me pudiera quitar, porque estaba literal con dos estrellitas en cada... ¡Che, che! ¿Cómo decías? ¡Che, che, che! ¡Che, che, che! Estrellitas, calzoncito, miniatura. Y llegaban las chavas de vestuario y me decían... ¡Pero tápate, tápate! Con unas batitas calentitas, ¿no? Así de peluchito. ¡Hermana, Sol! ¡Tengo calor! ¡Sorrocío, tápese! ¡Sorrocío, tápese! ¡Sorrocío, tápese! ¡Sorrocío! Sí, como no te expongas. Hasta que vayas a hacer la escena, te la quitas. Y yo, ¡no, tengo calor! Y estaba entangadito entre toda la gente echando el cotorreo. Sí. No, pues inviten a la siguiente película. Estuvo muy padre. Vayan a verla. Sí, vayan a verla. Está buenísima. No manches, Frida 2. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a jugar a lo hecho trecho?